¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en la administración pública? Y nosotros como futuros administradores públicos, ¿cómo podemos usarla para el desarrollo de las regiones? La inteligencia artificial resuelve realmente muchos de los problemas de la política pública y es una gran herramienta para el Estado tomar decisiones. Porque hacen muchas cosas que, de hecho en el gobierno van a crear 100 centros virtuales de inteligencia artificial donde simplemente los gobiernos locales o los empresarios o cualquiera, emprendedores pueden descargar soluciones que ya están hechas en el mundo. ¿Cómo democratizar la inteligencia artificial si en el país ni siquiera las universidades privadas o casi ninguna tiene programas de inteligencia artificial, ahora menos las de analítica de datos, ni siquiera las universidades privadas ni públicas tienen programas o son muy pocas? Vamos a formar 180 mil personas en eso, nada más existe datos. En blockchain, en manejo de la nube, en bootcamps, en cándex de manejar lo vamos a hacer. A partir de julio de la semana en Tuma, en Boyacá, en Bogotá, ya tenemos más de 30 mil personas haciendo eso. ¿Cómo el Ministerio de las TIC va a generar estrategias a partir de lo que usted nos acaba de socializar frente al trabajo de estas organizaciones de base que trabajan netamente con comunidades que están en lugares en las que entendemos que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es mucho más, digamos, rupestre, por así decirlo? En el Ministerio tenemos un programa que es el programa Bandera, un programa que estamos invirtiendo este año más de, yo creo que podemos llegar a 300 mil millones, que se llama Comunidades de Conectividad. ¿Qué es Comunidades de Conectividad? Una Junta de Acción Comunal, una organización popular o cualquier tipo de organización de base en un barrio o en una vereda o en una comunidad. Se organiza, se inscribe en el Ministerio y nosotros le donamos, entre comillas, porque también tienen que poner una corresponsabilidad, los equipos para que esa comunidad se conecte y tenga acceso a Internet. También a esas comunidades les llevamos la formación, les llevamos el uso de la tecnología y la apropiación. Colombia, potencia de la vida.